Bulbasaur, voy a cambiar. Ya sabemos cómo vamos a hacer la estrategia, chicos. Para... Tiene tres Pokémon. Me encanta, Bulbasaur es el minisiel favorito de Kanto, en serio. Pero bueno. Está el doce. Ñido. Vale, es que me ha bajado el ataque. Ñido. Otra vez. Vale. Que te digo, sepas que no va a quitar nada. Nadie le promete. Crítico. Bien dos, Bailey. Bien, 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 bien. Muy buenísima esa, Papu. Y Hoppeepo otra vez. Vamos a volver a sacar a... A Ghastly. Para así entrenar un poco a todo mundo. Este alcance es para que evolucione a Hunter. Vamos a hacerle tinieblas. Bien. Uno más y muere. Adiós. Sube experiencia. Bien. Sube el 16. Muy bien. Vale. Venga, vamos a seguirle. Bueno, ¿te encuentras? Vale, no. No, no te voy a dar mi número. No, no, no. Gracias. ¿Otra vez, mamá? Venga, ¿ya a qué se refiere esto? Diga. ¿Cómo estás, Marvy? Hoy he salido a la calle y te he comprado algo que te será útil. Perdona, pero lo he comprado con el dinero que tenías ahorrado. Le pido al repartidor que te lo dé. Así que pásate por la tienda, cualquier tienda, Pacán, para recogerlo. También puedes ir al centro comercial. Seguro que te gusta. Venga, mamá. Tocado salvaje. A ver qué sale. Drowse. Al 12. Vale, me marcho. Me marcho porque voy a sacar a Baily. No puedo sacar a este... ¿Cómo se llama? A Ghastly porque... Este de... Es un veneno fantasma. Entonces le super eficaz el ataque de tipo psíquico. Vale. Adiós. Crítico y todo. Gracias, Baily. Sube el 9. Gira a Cross. Y vale. Vamos a luchar contra el entrenador que está por acá. A ver si eres el mejor entrenador de tu clase. Irving. Monkey. Venga, vamos a luchar. Gira a Cross. Vamos a hacer con nada. Muy bien. Me gusta. Malicioso. No le va a dar tiempo porque lo voy a matar. Vale, bien. Y Diglett. Quédate. No, 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 no. Quédate. Tú puedes. Está el 12 este. Venga, otra jornada. Pero este es frágil. Ay, venga ya. Arañazo. ¿Cuánto me bajas? Bastante. Pero bueno, yo te pego más fuerte. Jiffy. Gruñido. Es que estoy a menos uno de precisión. O sea, ¿qué quieren? ¿Es en serio? Maldito Piglet. Venga, va. Crítico. Toma por esquivarme las jornadas, cerdo. Y suba el 10. Muy bien hecho, Gira a Cross. Hasta la próxima. Ni modo, te aguantas, niño. No quiero. No quiero. Sí, te voy a dejar el ridículo. Lo siento. Abuelo. Echo. Qué bien que hayas vuelto. El Pokémon que me dice está muy bien. Y tú también tienes un buen aspecto. ¿Eh? Ah, Maribip. Voy a presentaros. Esta es Maribip. Es entrenadora Pokémon. Y se le da muy bien criarlos. Pero seguro que no tanto como a ti. Ven conmigo, Maribip. Ven conmigo. Ven conmigo, baby. En fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!